Y su huashe Eighty-four Grr, grr, grr C.F. Tengo dos morenas y dan very nice Yo la saco a pasea en the middle of the night Una iglo 22, la otra baby night Big jersey, yeah, famos wish size Tengo dos morenas y dan very nice Yo la saco a pasea en the middle of the night Una iglo 22, la otra baby night Big jersey, yeah, famos wish size Te rompo el corazón, te hago un amor Pote ese cabrón flow, inodoro Olvida la pena, vamos, prende un porro Chavo un pañino y vino y vamos a ser cachorro No enseñaron a correr la calle mal A temprana edad, cuchillo en arsenal Siempre tuve negado a los libros Gracias a mi Dios de cárcel que me libró Tengo dos morenas y dan very nice Yo la saco a pasea en the middle of the night Una iglo 22, la otra baby night Big jersey, yeah, famos wish size Tengo dos morenas y dan very nice Yo la saco a pasea en the middle of the night Una iglo 22, la otra baby night Big jersey, yeah, famos wish size El que se confía lo mata El que se enamora viene No sé si tú me captas Si tú comprendes Tu guns para arriba Triple Hami, tú me entiendes O.G. 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 We drink niggas, we getting money Boom, 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 he a phony Tengo dos morena y dan very nice Yo la saco a pasea en the middle of the night Una en lo 22, la otra baby, nine Big drip, see if I'm gonna switch sides Tengo dos morena y dan very nice Yo la saco a pasea en the middle of the night Una en lo 22, la otra baby, nine Big drip, see if I'm gonna switch sides A charlada 25 pa' oí, down my leg Creston family, that's the family, niggas Gang, I'm next on a track And I'll see you next time Gracias.